¿Qué es la comisión de trabajo? El primer equipo ideológico y programático que va a revisar todos los documentos y va a plantear las tesis fundamentales, las propuestas fundamentales para la construcción del socialismo del siglo XXI en nuestra patria, en los años que están por venir. Vamos a revisar en el Congreso del Partido con mucha claridad para perfeccionar todas las tesis de la construcción del socialismo venezolano, del socialismo nuestro americano, del socialismo bolivariano, cristiano, profundamente chavista. Vamos a eso, un conjunto de documentos, ese equipo va a ser coordinado por uno de los ideólogos más prácticos que conoce la revolución bolivariana, Aristóbulo Isturis Almeida va a conducir.